A 150 me siento toretto, yo apunto y disparo y te una la meto Papi yo sueno violento, es que soy indiscreto, poco perfecto No conozco frenos, papi yo soy de acero, ey Sabes que te congelo, en el cuello hielo, ey Sayonara konnichiwa, no se que mierda dije pero me da igual Solo quería sonar kawaii, cuando fume no puedo ni pensar pero Si quieres ser mi wife, deja tu numero y llamo, ey Foto intercambiamos, nos vemos, cumplimos y nos vamos, bye Una japonesa que me diga konnichiwa, una brasilera para que me baile su samba Una argentina me da igual, colombiana que mas da Pero solo hay venecas a la mierda que chucha No me importa yo le doy esto, como no hay tarifa